Compromiso máximo. Si alguien duda del compromiso que tiene Franco Colapinto con hacer bien todo su transcurso en 2024 en la Fórmula 1 para poder lograr un puesto en 2025, y mírate otros vídeos porque hemos hablado claramente de ello, Franco Colapinto, tengo una noticia que daros. Y fijaros qué bombazo de última hora. El regreso triunfal de Colapinto a Argentina tendrá que esperar. Franco Colapinto se va a quedar en las fábricas, se va a quedar probando las mejoras, se va a quedar haciendo trabajos de equipo y va a sacrificar volver a Argentina sabiendo toda la hinchada y la ilusión que hace que Franco esté ahí simplemente para que cuando vuelva puedan celebrar algo. Y es que posiblemente tenga un puesto en la Fórmula 1 de 2025. Y si no, nos iremos todos a la Fórmula 2. Grande Franco, hay que hacer sacrificios en la vida, Franco lo ha hecho, y pese a que tiene unas ganas inmensas de volver a su ciudad natal, Argentina, lo sacrifica todo para estar en el simulador de Williams. Grande Franco, eres grande y vas a ser aún más grande en la Fórmula 1. 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 una palabra bastante agresiva, lo ha rectificado, y un franco colapinto que fijaros el detalle, desde que acabó el gran premio de Singapur, no ha hecho nada que no sea concentrarse, ni las redes sociales ha tocado, fijaros que la última publicación es de hace 7 días, ya veis por ejemplo, quien le comenta, aquí lo veis, un segundo que lo pongo un poco más para aquí, y Williams, vamos franco, no solo Williams está pendiente de Franco en su propio Instagram, como vamos a ver también, sino que está pendiente también del Instagram de Franco Colapinto, un montón de comentarios hablando bien de Franco Colapinto, y fijaros un detalle, que a lo mejor si hay alguien que es más avispado, ya lo habrá visto, y si lo has visto, para el vídeo, déjamelo en los comentarios, Alberto, ya lo he visto, sé de lo que me estás hablando, y de lo que estás hablando, ¿qué es? Pues fijaros, si yo me voy aquí, que me encuentro 712.000 likes, aún no lo habéis visto, le gusta a 712.000 personas, y a Checo Pérez, grande Checo, apoyando los posts de Franco Colapinto, dejando ese tremendo delight, haciendo piña los pilotos hispanos a la Fórmula 1, quería que vieseis eso, que Colapinto desde hace una semana no publica nada en su Instagram, fijaros que esto es de hace 12 semanas, no lo tiene muy activo, fijaros que ya tiene, cuenta con 2,5 millones de seguidores, ya sabéis que si queréis ver todas las redes sociales de Franco, es tan fácil como que cliquéis ahí abajo, en su perfil, donde pone Linktree, y aquí podéis ver todo, la web y todo, ¿vale? Ya sabéis que francocolapinto.com es su página web, una página web muy bonita, que merece la pena obviamente ver, estás informado de todo, te pone hasta los días, minutos, horas y segundos que quedan hasta Austin, hasta la próxima carrera, solo quiero ganar, tremenda, esta página web está muy bien y es muy bonita, fijaros que os da una historia de Franco Colapinto, y aparte noticias, y aquí podemos ver los patrocinadores, colaboradores, etc, etc, de Franco Colapinto, Williams, Globan, Mercado Libre, YPF, Kimms, Ripido, Scalpers, Big Box, Flybond, Dive, Bizarrap, Green Matter, aquí vemos, esto es, Pub, Bullet, Bell, CupKid, Become a Partner, esto es, si quieres, si tienes dinero, pues clicas aquí y te vas y ayudas también a Franco Colapinto, un Franco Colapinto que fijaros en Williams, como están destacando todo tipo de acciones del piloto argentino, fijaros en simplemente 4 horas, ya 47.000 me gustas, y ya no solo Franco Colapinto, sino Albon ya está saliendo beneficiado por el efecto Franco Colapinto, tanto Albon como Williams, fijaros como el objeto principal de los aficionados es Franco Colapinto, pero fijaros como piden a todos, Williams está creciendo, muchísimas gracias a Franco Colapinto, fijaros. ¡Alecí! 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 Ferrari, ¿no? Para que veáis que Williams va a tope y lo que quiere claramente es tener a Franco Colapinto cerca, ¿no? Veremos esto como acaba de cara a 2025. Amigos y amigas, sabéis que os dejo en la descripción el link al grupo que hemos creado de WhatsApp, de Facebook, perdón, de WhatsApp y Telegram, también lo tienes clicando en ver más, y también link a este grupo donde podéis ver un montón de cosas, fijaros aquí, por ejemplo, imágenes de Franco Colapinto, ¿vale? Tenéis un montón, aquí voy subiendo yo también los vídeos, pero es que tenéis todo tipo de publicaciones, aquí por ejemplo tenemos a Franco Colapinto también filmando una bandera argentina, que es lo que está poniendo agua ante Argentina, sino que es un gran decoramiento, aquí en todo... Franco, un segundo acá arriba, antes que termine el tema un poquito... fue hot, básicamente, ahora, un poco de lluvia, y aquí en el ácido va a calcular un poco, pero el race fue difícil, dos diferentes estrategias que fueron, creo que ambos funcionaron, solo los softs, a algún punto de la carrera, y luego los hards, con muchos problemas termales, así que, realmente, tratando de mantener el ritmo, tratando de saber, dónde empujar, dónde quedarse calmo y tratar de mover los pies, pero es una buena carrera, creo que si te dirán, al empezar P12 y al final P6 en Tungaro, creo que es la segunda carrera más difícil que tomar en la calendar de Monaco, yo hubiera tomado la carrera, así que estoy feliz con la carrera hoy, feliz con la recuperación, por supuesto, no es ideal, lo que sucedió ayer, estaba en una carrera, para P4, P3, y salí en T12, en la carrera, y perdí mi carrera, así que, fue un piso lo que sucedió en la carrera, pero bueno de recuperar hoy, volvimos más fuerte, es un pequeño error que nos costó un poco en la carrera, pero creo que estamos muy fuertes para volver a la carrera y obtener algunos puntos de mañana, así que vamos a la carrera, chau chau. Para que veáis cómo se recupera Colapinto, y cómo aquí estamos pendientes absolutamente de todo, fijaros aquí, más imágenes de Colapinto con los aficionados argentinos, una auténtica barbaridad, la pasión que se vive a día de hoy con Frank. Podéis ver todo tipo de momentos, aquí podéis ver hablando con Carlos Sainz, por lo tanto, amigos y amigas, si queréis estar más informados, ya sabéis, os dejo el link en la descripción, clicáis en ver más o view more, y ya sabéis que durante este fin de semana no haremos tantos vídeos, entrar a la comunidad que es gratis, whatsapp y telegram, y allí estaréis más informados. Amigos y amigas, pasar un muy buen fin de semana, os leo en los comentarios, Franco Colapinto se tiene que quedar en Fórmula 1 2020. Máscara Galata